Saludos amigos de Krauser Range, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde los Estados Unidos, donde el Pentágono vigila de cerca la región de Ucrania en medio de informes de una nueva concentración de tropas rusas en la frontera entre ambos países. Esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés. Empecemos. El Pentágono vigila de cerca la región de Ucrania en medio de informes de una nueva concentración de tropas rusas en la frontera entre ambos países, según informó este lunes el portavoz del Departamento de Defensa John Kirby. Según consigna The Washington Post, los funcionarios estadounidenses están preocupados por los movimientos inusuales de unidades militares rusas en esa zona frontera. Videos publicados en redes sociales muestran trenes militares y convoyes de camiones que mueven tanques y misiles en el sur oeste de Rusia, cerca de Ucrania. Estamos al tanto de los reportes públicos sobre una actividad militar rusa inusual, cerca de Ucrania, confirmó Kirby a los periodistas. Continuaremos consultando con aliados y socios sobre este tema. Como dijimos antes, cualquier acción intensiva o agresiva sería de gran preocupación para los Estados Unidos, agregó. El movimiento se produce justo después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, recorriera la región del Mar Negro, deteniéndose en Ucrania y Georgia, estados socios de la OTAN y Rumanía, miembro de la alianza, para expresar solidaridad y generar más apoyo para enfrentar a Rusia en el área. Los separatistas alineados con Rusia en el este de Ucrania han estado luchando contra la fuerza del gobierno ucraniano desde el año 2014. Washington se ha negado a aceptar el reclamo de Rusia sobre Crimea y ha entregado ayuda militar a Kiev para su uso en la lucha contra los separatistas. Moscú ha dejado claro su rechazo a cualquier esfuerzo por incorporar a Ucrania una antigua parte de la Unión Soviética a la alianza de la OTAN. Kirby añadió que Washington consultará a sus aliados y socios sobre este nuevo movimiento de Rusia. Seguimos apoyando la desescalada en la región y una resolución diplomática al conflicto en el este de Ucrania, remarcó. En las últimas horas, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció que Ucrania busca agravar la situación en el Donbass por medio de provocaciones para implicar a Moscú en el conflicto armado en esa región ucraniana al comentar el uso de drones turcos Bayartar por parte de Kiev. El incremento de las tensiones es evidente. Se observan intentos de crear una situación provocadora, algún tipo de reacción de las milicias e implicar a Rusia en algún tipo de acción militar, afirmó en una entrevista con la televisión rusa. El jefe de la diplomacia rusa calificó de historia misteriosa las informaciones sobre el uso de drones turcos en el este de Ucrania, donde Kiev combate con los rebeldes prorrusos. El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania asegura que se usó este tipo de armas, mientras que el ministro de defensa dice que no, constató. Según Lavrov, la cúpula militar ucraniana ahora debate qué más conveniente si admitir que comenzaron a bombardear esta región, lo cual es no respeto a los acuerdos de Minsk, o afirmar que cumplen estos acuerdos y proponer una nueva reunión del formato de Normandía, integrada por Alemania, Francia, Ucrania y Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, defendió el uso en el tombas de armamento con fines defensivos, incluidos drones turcos, contra los ataques de las milicias prorrusas, después de que Rusia, Alemania y Francia condenaran el uso de este tipo de armas. De acuerdo con la información que te he presentado, no te olvides de dejar tus comentarios y tus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.